Y tenemos más información en desarrollo y es que el presupuesto 2021 sin duda alguna ha causado mucha polémica. Por esa razón los diputados, jefes de bloque y la Junta Directiva del Congreso de la República se reunieron precisamente para vetar el Decreto 33-2020 que le da vida precisamente al presupuesto 2021. Le vamos a brindar detalles de la conferencia que en horas de la noche la Junta Directiva del Congreso de la República brindó dando detalles precisamente sobre este decreto. Escuchemos. La Junta Directiva del Congreso de la República con el apoyo de la mayoría de jefes de bloque al pueblo de Guatemala hacemos saber que la manifestación del día sábado se había convocado desde los últimos días del mes de octubre y el presupuesto fue utilizado como el argumento principal para dar sustento y soporte a dicha manifestación que fue previa y estratégicamente planificada con el objetivo claro de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder como parte de la estrategia desestabilizadora de la cual siguieron el guión realizado en otros países. Reconocemos que el derecho a manifestar pacíficamente es un derecho que la Constitución protege y garantiza a los ciudadanos que acudieron incluso acompañados por sus niños a la plaza pero lamentamos y condenamos enérgicamente los actos terroristas desarrollados durante la protesta en contra de las instalaciones del Palacio Legislativo que desencadenaron el incendio de gran parte del edificio histórico patrimonio de la Nación y de todos los guatemaltecos desde que se anunciaron por redes sociales y directamente a diputados a través de amenazas telefónicas las intenciones de causar daños a la infraestructura del Palacio Legislativo se efectuaron las coordinaciones con las fuerzas de seguridad para resguardar los bienes del Congreso estableciendo el perímetro de seguridad que generalmente es utilizado para resguardar el Congreso de la República adicional a esto se envió un oficio a la Procuraduría de los Derechos Humanos para proteger la integridad física del personal y el derecho de propiedad incluyendo el patrimonio histórico del Estado de Guatemala como se ha coordinado en otras ocasiones contrario a ello el Procurador de los Derechos Humanos presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que les fue aprobado inmediatamente para proteger a los manifestantes garantizándoles la libertad de locomoción en cualquier calle y avenida que los manifestantes decidieran transitar y limitar el accionar de las fuerzas de seguridad y posibilitando de esta manera la colocación de vallas de seguridad perimetral que se han utilizado anteriormente ante esto y amparo las fuerzas de seguridad circularon el Palacio Legislativo con un bordón de seguridad humano sin portar armas ni batones en aras de no incitar a la violencia ha circulado información tendenciosa en redes sociales donde se ha puesto en duda el protocolo de seguridad en imágenes se puede observar extintores en las puertas del Palacio Legislativo lo anterior es precisamente la función del Departamento de Reducción de Riesgos para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la salud la vida de las personas y los bienes del organismo legislativo hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que mediante la investigación determinen lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades penales que correspondan haciendo que todo el peso de la ley caiga sobre los autores intelectuales y materiales del hecho como organismo de Estado aportaremos todas las pruebas que sean necesarias para el desarrollo de la investigación y solicitamos a la Fiscal General la designación de un fiscal especial para esta investigación respecto al presupuesto aprobado aclaramos algunos aspectos importantes se dice que se aprobó a puerta cerrada falso se hicieron más de 100 audiencias públicas con los ministerios y demás dependencias públicas descentralizadas y organizaciones no gubernamentales todas transmitidas en directo igual que su aprobación el día martes en el pleno se dice también que es el más alto de la historia falso cada presupuesto aprobado siempre ha sido mayor al anterior debido al crecimiento poblacional y las demandas crecientes de la misma sin embargo el presupuesto aprobado para el año 2021 sería el primer presupuesto en ser menor al presupuesto vigente pues el presupuesto vigente para el año 2020 es de 107 mil 760 millones y el presupuesto enviado por el Ejecutivo y aprobado para el año 2021 es de 99 mil 700 millones lo que significa una disminución de 8 mil 60 millones inventaron también que se quitaron 200 millones a la gran cruzada por la nutrición falso se aprobó una enmienda para dejar intactos esos recursos es más en total para el combate a la desnutrición se presupuestaron 4 mil 89 millones distribuidos en 17 instituciones que trabajan en ese tema dijeron también que se redujo en 20 millones el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos falso el presupuesto contemplaba 120 millones y así quedó aprobado cuestionaron que por primera vez se aprobó de urgencia nacional falso dado que la fecha límite es el 30 de noviembre de cada año no es la primera vez en los años 2006 2009 2013 y 2015 se aprobó de urgencia nacional y en estos casos no se llegó al rompimiento del orden constitucional la amenaza de tormentas la necesidad de los diputados distritales de estar en sus departamentos apoyando a su gente por la tormenta y dado que en las últimas sesiones ha sido difícil integrar el quórum necesario el día martes se dieron las condiciones al contar con el número de diputados necesarios para su aprobación y ante la incertidumbre del avance de la tormenta Ayota en ese momento huracán y otros factores que pudieran impedir la realización de las otras sesiones se dio la aprobación inventaron también que se aprobaron 200 millones para la compra de un edificio para el Congreso de la República falso se aprobaron 100 millones no para la compra sino para la construcción de un edificio que sea propiedad del Congreso de la República en un terreno donado por el organismo ejecutivo pues actualmente y desde hace muchos años se pagan 24 millones al año en alquiler de oficinas y se gastan 20 millones anuales en el mantenimiento de estos mismos edificios hagamos cuentas en tres años el Congreso tendría un edificio propio con este ahorro pero entendemos que hay diputados que estuvieron al frente del Congreso y que firmaron esos contratos millonarios y que no quieren que sus intereses se vean afectados es importante destacar que se aprobaron recursos para la construcción de varios hospitales en el interior se aprobó un monto para equipar los hospitales de todo el país para poder realizar mamografías esto en apoyo a la salud de la mujer se incrementaron los recursos a instituciones como UNICAR que hace una gran labor y en general se aumentaron los recursos al Ministerio de Salud de Educación Ambiente y Comunicaciones importante para apoyar a más de 100 mil familias afectadas por las tormentas que han azotado el país y la reconstrucción de nuestra infraestructura en hospitales escuelas carreteras puentes que han sido afectados por las tormentas sin embargo pese a que hemos cumplido con nuestra función constitucional con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021 por medio del procedimiento legislativo correspondiente en consecuencia dicho decreto no será remitido al organismo ejecutivo hoy los jefes de bloque acá presentes han presentado sus objeciones al decreto 33 guión 2020 en aras de la gobernabilidad y de crear el espacio de discusión para la gobernabilidad del país dichas objeciones serán efectivas en el momento en que reciban y sean notificados por parte de dirección legislativa del decreto 33 guión 2020 para su análisis el congreso de la república reafirma su compromiso con la democracia con la paz con la unidad de todos los guatemaltecos y estamos dispuestos a continuar con nuestras labores legislativas enarbolando una sola bandera la bandera de todos los guatemaltecos que Dios les bendiga